Mi tiempo allá lejos, rincón de mi alma Mi pueblo distante a tu encuentro vos Mi canto revive con un verso antiguo Llámame querido, flores en mi voz Desde el sentimiento siempre estoy volviendo Sueño en el reencuentro con tu inmensa paz Confundirme en verdes, descansar paisajes Y aconar silencio mi puro natal Quisiera quemarme toda esta nostalgia Pisando descalzo tu viejo arenal Rodearte con vuelos de mil cardenares Y en ruido de amigos volverte a cantar Recuerdos, distancia, la gente del pueblo Amores, afectos que nunca olvidé Y unos ojos negros, luceros del tiempo Lloró desconsuelo cuando me alejé Un vino nochero, mareado en guitarras Derrama nostalgías sobre mi cantar Y aquellas vivencias que marcaron huellas Las que aquí te nombra mi pueblo natal Quisiera quemarme toda esta nostalgia Pisando descalzo tu viejo arenal Rodearte con vuelos de mil cardenares Y en ruido de amigos volverte a cantar 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 Por la inmensa huella de los desiertos muy lentamente El mutismo es grave que los conduce a su soledad Van atravesando por las llanuras calladamente Los viejos troperos, reliquia gaucha, chereta, megua Hijos del dolor, por la senda van Sin tener amor, lejos de su hogar Saza, guaraní o manón botán Solo van quedando como una sombra y canja Vertiente musical Marchan por la huella buscando abrigo en la noche oscura Ruge fuerte el trueno, guardián siniestro del vendaval Viene la tormenta de compañera en su desventura Y ese viejo poncho que los defiende del temporal Y en el silencio sepulcral de la noche entenebrida Sin refugios y sin guaridas, tararean su cantar Saza, guaraní o manón botán Solo van quedando como una sombra Y canja Eswachetada de la semana Asatín Sidra Las���ías Boca 覆arte Lo Sabes O lo ¡Gracias! 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 No creas porque te quiero Voy a implorarte Un cariño verdadero que no sentí Yo sé que tú no me quieres ya como antes Comprendo que es imposible seguir así Si es orgullo lo que tú tienes Yo también lo llevo conmigo Seguiremos siendo amigos Pero no has de oír que te duele Cuando veas otra en mis brazos Te arrepentirás ya muy triste Porque lo que tú pretendiste Todo ha sido solo un fracaso No pienses porque te pierdo Voy a llorarte Si tienes otro cariño No hay que insistir Yo sé que en tan poco tiempo No he de extrañarte Encontraré la mujer que me hará feliz Si es orgullo lo que tú tienes Yo también lo llevo conmigo Seguiremos siendo amigos Pero no has de oír que te duele Cuando veas otra en mis brazos Te arrepentirás ya muy triste Porque lo que tú pretendiste Todo ha sido solo un fracaso Encontraré mi corazón En los labios del achero, este son temperamento Y es un canto de triunfo, un homenaje al esfuerzo Cuando el quebracho se inclina para acunarse en el suelo Y en aquellas soledades, cuando andamos medio lejos Es nostalgia que desangra los más profundos recuerdos Y si es larga la distancia, que es más larga por el tiempo Es desafío al olvido, porque ese olvido no es nuestro Y en las noches de bailantas, en medio del zapateo Es corazón retozando entre alegría y festejo El zapucay no es un grito, es un hondo sentimiento Es lucha en la adversidad, coraje en el entrevero Por eso se oyó en Malvinas, como se oyó en San Lorenzo Razagaucha, guaraní, acorreón chamamesero Sabor dulce de naranjas, avisador de regresos Eso es zapucay chamigo, es tránsito y don Ernesto Es tinto que te marea y te retiene en el pueblo Es esa fuerza que vibra, que no se ve Pero adentro, te está llamando y llamando A hacer más grande lo nuestro Es yacaré de laguna, que si verá en sus senderos Es lanza de pago largo Y es libertad como el viento Se han de zapucay chamigo Voz de los sentimientos Es acento colventino Y esa es mi voz y mi verbo Concierto de selva y río va dejando mi cantar Que se detiene en corrientes el altar del litoral Bella provincia gloriosa que nos dio el libertador De la historia sos la diosa con tus naranjos en flor De leyenda está rodeada la misteriosa y verá Que belleza inigualada a mi corriente le da Entre tantas cosas lindas que encierra mi taragüí Se levanta majestuoso el santuario de Itatí Llamame en lo sagrado de todo buen correntino Para cantar a la patria con amor puro y sentido Y se convirtió en conciertos con sus paisajes y ríos Para inundarnos el alma con tan bellos coloridos De leyenda está rodeada la misteriosa y verá Que belleza inigualada a mi corriente le da Entre tantas cosas lindas que encierra mi taragüí Se levanta majestuoso el santuario de Itatí Al quincho pueblo entreciano del pago felicianero A ese templo musiquero llegue esta emotiva ofrenda Al gordo Ornetti que ruega Pitucho, Vega y demás A modo de Zapucay nuestra amistad verdadera ¡Gracias! 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 Novia primera centenario En tus barreras yo he jurado Una promesa que el destino Y la distancia destrozó Y una viejita ya en Belgrano Manos callosas por los años Esperanciosas sos bichones Que hoy la vida separó Sos barrio de un bosco En madrugada Juventud, verón de estrada Y el viejo ya no arrincó Sos un chamabé de serenata Vino tinto en noches largas Y entre amigos La canción 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 Corrientes tierra inmortal, corrientes la legendaria Cuya sangre libertaria derramara con fervor Allá por Caagua Sur, en las Lomas Valentinas Y en nuestras Islas Malvinas, fuiste coraje y valor Amigos, hoy de Corrientes pago lindo de verdad Donde suena la acordeona y acompaña embaracar Cuando las tardes dormidas sopla el viento del yerba En los montes repercute, grito macho Los apucay y nuestros antepasados Jugándose en las patriadas, en ardorosas jornadas Pelearon la libertad, esta ofrenda sin igual Quedó grabada en la historia, cubriendo de eterna gloria A corriente la inmortal En el contraste rojizo de un atardecer de marzo en mi taragüí Tormitaron rosas los lapachos Y bujo lágrimas el imponente y bravío Paraná Y un silencio de llanto en los orzales Despidieron tu voz y tu maracá El cuarají celestial potro de brazas Destrenzó lágrimas en la inmensidad La yací viajera incansable de la noche Te aconó en sus brazos Dela tu descanso junto al tupací Y una rosita de agosto Llorará desponsolado Junto a una cruz enclavada Bajo la planta del guayacán Llorará desponsolado Música 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 Vertiente musical Vertiente musical Vertiente musical Vertiente musical Vertiente musical Soy querendón y sencillo como todo buen paisano Y siento por mi cuchillo calor de amigo y hermano Filoso como navaja, como el potro desconfiado Entra y sale de la vaina cual si estuviera engrasado Es prenda que cuido de noche y de día Y en su compañía, filoso en su acero y arisco en el trato Y hasta fina y hasta fina y niña, todo el uso no más Música Vertiente musical Me recuerda un parejero que más que correr volaba Siempre largaba primero, el fuchillo lo llamaba Era filoso en partida, era filoso en partida y jamás había perdido En algo se parecía a mi cuchillo querido Es prenda, es prenda que cuido de noche y en su compañía, confiado sea andar Es prenda que cuido de noche y de día y en su compañía confiado sea andar Es prenda, es prenda que cuido de noche y de día Est lengua, es prenda que cuido de noche o cuido de noche o cuido de noche Bueno, donde estoy engras Som Nederland en сердimos